Acá en las sierras, en las montañas de Córdoba. Peligro, precaución, no pasar. Ese día decidimos no llevarle el apunte a los mensajes que habían pintado en las piedras los lugareños. El derecho a pasar lo teníamos. Y lo ejercimos. Seguimos adelante y nos metimos en un lugar súper cerrado y descubrimos un paraíso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? O sea, la parte jodida. No se puede bajar acá. Es difícil. Mira. Vamos a bajar. Miren por acá. Miren. Miren. Para atrás te voy haciendo todo. De este lado. Miren. 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 No me cuido. Guarda. Miren. Ojo. Guarda que te tenemos que volver sano. vamos a grabar lo que pasa es que tengo que dar la vuelta pues tenemos que dar la vuelta por donde? para ir por los lados? mira la mochila bueno entonces voy a decir que para no no tengo los brazos que me sostienen pero el tema es guarda con ella a ver gordita ahora sentate pon el pie ahí y así pasa esta muy trabado no? no 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 te apures tranquilo mira como viste pon el pie ahí ahora sí ahora es el de acá seguí seguí ahí está suéltame ahí está y bajas por acá por acá por acá listo perfecto mira los pájaros mira que bueno ese trabajo que hace el agua hay que hacer una tomada si 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 siempre contra este filo pero despacio ahora ahora te vas acá siempre buscando este filo si son lugares para hacerlo una vez en la vida por lo menos hay que meterse en la grieta que no es la grieta pincha eso si metete si espera acá me ayudas a bajar espera deja acostarte ahí está ahí está voy a meterte acá lo que pueda viste va bien? bárbaro ese corte a ver que está ahí cuál corte? las grandes crecientes están haciendo su trabajo de erosión y haciendo formas muy extrañas realmente ahí por ejemplo ha horadado la piedra que parece medio canter formas redondeadas y 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 también hola todo bien acá estamos el guía es Eduardo bueno estamos haciendo un recorrido acá en esta en este río dolores en esta quebrada en los mogotes es por abajo o por arriba pero no sé si por acá o por allá ahora que voy a mirar ¿por allá? ¿por acá? sí ¿quiere que le tenga la cámara? no, pasa, quiero firmar una cosa gracias está complicadito el circuito trabajado vamos a ver a la consiguira Por acá ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Querías dificultad alta? ¡Sí! Si no volvamos por el otro lado Si no volvamos por el otro lado Si ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto, para hacerlo así, tenés que agarrarlo primero acá. ¿Estás tirando? Sí, acá. Sí, sí. ¿Y después? Claro, ahí sí. Yo ahí voy a pisar. Pero acá no vamos a ir los dos carajos. Vamos. Tienes que pisar ahí. Pero al revés es ese. Te cruzaste las gambas. Yo voy a pisar ahí. Hago así, mirá. Un paso. Dos pasos. No, 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 no. No, 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 no. El tronco no. A la puntita de la piedra anda. Con tu pie. Con tu pie de apoyo más cerca del agua. Lo más cerca del agua que puedas. Si no se moja en el zapatino. Ahora sí. Así. Y esto es como... Esto es como un oasis acá. Estas palmeras hay. En medio de todo este recorrido tan trabado, ¿no? Sí. Extrañísimas formas que podríamos atribuirlas a la erosión del agua. Bueno, es un placer poder estar acá y poder filmar algunas de estas cosas. ¿Amarillo? No, pero la tiro. No, pero la tiro. Dice que no importa. La tiro así derecho de su lado. Sí, sí. Si llegas acá bien, queda registrado. Cuidado que le pasa. Despacio. Despacio. ¡Bienvenido! Está frío, dice. ¡Bienvenido! 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 Un paso firme, ese se está moviendo, metí la pata del agua, listo, firme, otro paso, buscá, salí de la piedra, a ver, ahí se me clavó una espina. Y que ingresa adentro de la montaña, digamos, una cosa así. ¿Podés ahí? Esperá que voy yo. La siguiente, esto no es para todo el mundo, porque llega un momento que se va poniendo cada vez más complejo, más complicado, en la medida que nos metemos en los cañadones. Hay una línea que corta, que es como un relieve que sigue y sigue y sigue hacia las alturas. Donde está, como un quebracho rojo arriba de la cima, si vos casás a subir en la cámara, hay un quebracho que está rojo en esta época del año. Claro, te va a tirar para, te va a tirar. ¿Viste eso? Guau, que desgaste que hay acá. Amigos de YouTube, estamos metidos en un lío. Vamos, vamos, vamos. Por acá, por acá, por acá, por este... ¡Pila! 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 ¡Suscríbete! Esperá que no voy a llegar a Sony Esperá Ahí voy Vamos, vamos Vamos Este ha sido el río y nos encontramos encerrados en la quebrada Fíjense En estas quebradas que están repletos de mugos, líquenes, barba de piedra Que es precioso, pero no teníamos mucho tiempo Está cayendo el sol Estamos en... Hoy estamos en invierno Y... Acá hay una olla gigante, fíjense No podemos pasar por ahí Así que la única que nos queda Es empezar a trepar estos lugares así Voy a tener que ayudarlo para bajar Aparte yo te hago patas Claro Solamente... Métricos Tiene que bajar A ver... A ver... La primera cosa... No, no, sigue A ver... No, no, déjame 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 Si, lo otro No es que... Al revés es eso Hicieron todo al revés la vuelta y llegaron ahí Y... Imposible Y ahora se vuelven? ¿Los chicos se vuelven? No, sí que volvés por el otro lado No, mira Estamos, ahora sí Ya, ahí está Ya, ahí está Bueno, no, no podemos seguir Eh... Es muy riesgoso Estamos... Grandes Además de eso... Que el atardecer se nos viene encima Así que... Vamos a regresar Amigos de YouTube Vamos a regresar Por donde vinimos No queda otra ¿Eh? Eh... Eh... Son como las cabras, che Ahí está ¿Qué decís, Eduardo? Eduardo... ¿El nuestro guía, Eduardo? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¿Estás pisando? Sí ¿Estás pisando? ¡Ja, ja, ja! ¿Cerro? ¿Cerro? No... Pero pasas justo, eh? Bueno, logramos pasar por el estrecho Paso del Indio Bueno, amigos Le metimos este... Por este lugar llamado Los Mogotes Paso del Indio Acá en Córdoba, Argentina En un lugar llamado Capilla del Monte En el centro de Argentina Y anduvimos hasta que nos cerró Se nos cerró el paso, como vieron Así que... Hasta el próximo video Saludos No estamos viendo Chao, chao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que acá entra mucha agua? ¿Cuándo puede? Segue, el pajarrillo, pero no es, ¿Qué pasa? ¿Es el frío? ¿íssimo, qué pasa? ¿El cabrino tuve lo más grande? ¡Muy bien! y 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